Somos gente fantástica Pantera fantástica, sabíamos que vendrías a por esta joya ¿Ah sí? Pues cógeme si puedes, Agenda SGP Calufadillo ¡Despegamos! Desde que te vi, yo lo supí, sí, tú ibas a ser mi niñita Yo quiero ese carmen y hacer siempre reír los labios de esa linda boquita Gente fantástica, welcome to Analandia El Vega ha encontrado a alguien con quien vivir esta linda life ¿Y cómo se celebra eso? Componiendo una buena rumbita pa' su niñita y pa' las vacaciones, chiquillo Buena vibra, mucho rollito y flow canario Este artista sabía que el verano no es lo mismo sin un buen temazo de los suyos Su canción es un viaje directo al paraíso La vida en la islita, con baños en la playita Montando en bici y bailando su sencillo en la orillita El Vega es la alegría personificada Así que lo queremos siempre en nuestro equipo Como diría él, a darle love a ese single, Happy People Ana es un temita Happy que le escribí a este cuadro Que estaba en la casa donde vivía La letra es la representación musical de un amor tierno que a todos nos encanta vivir No es tanto a lo mejor hacia esa persona Sino hacia ese sentimiento que uno siente cuando está empezando a enamorarse En este temita podemos escuchar los nuevos adelantos tecnológicos Porque el beat, o sea la batería, la cogí del tema de I'm yours La guitarra se la cogí de otro tema Que separé el beat de la armonía y se lo incrusté Y podemos oír hasta la voz de Nala, la novia de Simba Y es ella de fondo quien va haciendo los coritos y todo eso En el videoclip se puede ver mis maestras de coreografías Que son unas niñitas de 10, 8 años Podemos ver a las niñas, podemos ver a Luna Sallaría Y bueno, Majanicho, Fuerteventura Un toquito muy natural para el vídeo y muy playero Vamos, lo mismo de siempre Con Anita, claro Empieza la noche, me quiero dormir Pero no me pasa ni paso de ti De Ana pasamos, Aitana Si quieren escuchar su nuevo single, vayan al cuarto 23 No hace falta que toquen Su habitación musical está abierta de par en par Escaleras infinitas Un laberinto interminable Una baraja de naipes Y puertas mágicas Que nos esperan para teletransportarnos a su mundo La cantante se está quedando en la muralla roja de Calpe Y parece que su crush también En su sencillo canta un encuentro muy esperado Y subido de tono para el que su enamorado tiene la llave La artista hospedada en el edificio de Ricardo Bofill está de tour Y muy pronto quedaremos con ella en el cuarto Ocho Islas Su puerta nos lleva directos al Cook Music Festival En el que actuará en dos días Aitana, pasa cuando quieras Adoramos los aniversarios porque suelen implicar muchas cosas Fiestas, celebraciones y en especial Estrenos fantásticos El grupo Bon Jovi cumple 40 años Y le toca soplar las velas con su nuevo disco Forever Y su temazo Legendary Su videoclip comienza en un estudio de grabación Y nos acaba llevando hasta una explanada de campo espacial Con ellos en el centro Y con el universo girando a su alrededor La noche se cierne sobre la banda Pero ellos brillan con nuestro planeta Y con el rock a sus espaldas Una canción con cantos al lugar en el que queremos estar Rodeados de aquellos que nos defenderán Y con los que necesitamos para ser felices Bon Jovi, gracias por animarnos a comernos el mundo Gente fantástica Estaba yo pensando ahora ¿Ustedes se imaginan lo nervioso que tiene que estar uno cuando lanza su primer disco? No me lo quiero ni imaginar Pero nos lo van a contar los chicos de Macaca Radiata Que lanzan su primer disco en la Isla Bonita Somos Macaca Radiata Y Aún nos queda tiempo es nuestro primer disco En Aún nos queda tiempo van a encontrar un disco con una gran diversidad musical No hay un género determinado Sino diferentes fusiones de estilos musicales Y tenemos muchas ganas de que lo escuchen Siempre hemos dicho que es un disco luminoso A pesar de que cuente con temáticas candentes como son La salud mental, el autorreconocimiento, el amor Y propiamente el paso del tiempo Y la verdad que hay una gran variedad Ya no solo a nivel musical sino también a nivel letrístico Gente fantástica Estarán de acuerdo conmigo que este punto de Tenerife Es uno de los puntos calientes de la música en Canarias Este verano solamente les puedo adelantar Que todavía le queda seguir siéndolo mucho tiempo más Y les recomiendo que estén muy pendientes A un pedazo de festival Que se va a dar aquí próximamente El CUC Fest El CUC se compone de varias cosas El contenido musical que cada año crece Y creemos que vamos en la línea correcta El día de la salsa teníamos tres Este año tenemos cinco oficiales Y una sorpresita que tenemos por ahí Y el día de comercial pues igual Ya estamos en cinco o seis artistas Que actuarán en el escenario Nos ha costado muchísimo trabajo Poder tener ese cartel para ese día Pero CUC Music Fest no es solo eso Es gastronomía Tiene una parte de actividades enormes este año Tenemos una noria gigante Actividades familiares Y la parte gastronómica este año Como todos los años Vuelve a ser muy 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 potente Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Gente fantástica Ustedes saben lo que es lo de esta noche ¿No? No pasa nada Nos lo explica Víctor Leme Yo tengo un modo dietético Sostengo un código ético Rechazo lo que proceda de animales Prefiero fruta, verduras y cereales Lo de esta noche es un evento Que organiza Aarón Gómez En el Titos Teatro Que cada semana va a llevar a un invitado A un amigo Y bueno, en ese caso va a ser mi show Pero aderezado con colaboraciones Que haré con Aarón Porque Aarón y yo tenemos varios proyectos juntos En donde podemos mezclar cositas Y sacar cosas de las mías Mis canciones Sus sketchs Sus monólogos Y hacer de todo un poco Nada nos unió tanto Como aquellos picores Como aquel ardor El amor no es solo compartir el sufrimiento En lo de esta noche Escucharemos pues canciones mías últimas que tengo Que no son inéditas Que no las tengo todavía presentadas Pero que sí que me gusta tantearlas Y testearlas en conciertos Así que haré canciones nuevas Canciones algunas de las piezas Que son de las que se exige la gente a cantar Y como además mezclaré cositas con Aarón Gómez Pues haremos un batiburrillo de cosas Voy a estrenar una cancioncita Que me apetece mucho Porque habla de la pérdida de dignidad De situaciones cotidianas En las que todos y todas Habremos perdido la dignidad una vez O que hemos visto a alguien perderla Y quiero tantear un poco a la gente Al estrenar esa canción Será mi guitarra y voz Y las locuras Seis cuerdas y un loco Esto es una promoción elástica Y aunque sea una medida drástica Lo hago como cirugía plástica Para la gente de gente fantástica Somos gente fantástica Y te lo canto Somos gente fantástica Ustedes, porque yo no, no tanto ¿Ya pasó? Gente fantástica ¿Cuántas pelis habrán visto ustedes Con los ojos tapados? Porque nos dan mucho, mucho miedo Las pelis de terror triunfan Pero también nos crean Pues ese susto Vamos a ver cuáles son Las que más miedo da A la gente de la calle El esorcista La primera Las mentiras que dice Es por la enfermedad ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve Y esas cosas Yo te expulso Bueno, a mí es que las de miedo Como todas me tapo los ojos No te puedo decir ninguna Porque es horrorosa Todas no me gustan ninguna No suelo ver películas de terror No las tolero bien Carrie quizá de hace tiempo Normalmente las películas de miedo Quito el sonido Y entonces ya no me produce ningún terror Me llamo Carrie Carrie la loca Carrie la loca Cuando era muy pequeñito Me dio mucho miedo El terror bajo el asfalto Seguramente había visto y la veo Y me da igual Pero cuando la vi Me dio mucho miedo Pues recuerdo una película Que me marcó bastante Que es la versión de It De los 90 Porque creo que era un chiquillo Y aquel payaso que me volvió loco Y dije Qué miedo Hay algunas cuantas pelis Que me da mucho miedo Aunque la vida real Da mucho más miedo Pero bueno Las hipotecas y todo eso Pero hay una que a mí me da El recuerdo que tengo de ella Es que me daba mucho miedo Que era la semilla del diablo No tiene nada que temer Rosmarie De verdad que no Esto es solo un sedante suave Para calmar ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? Queremos más cultura Queremos más cultura Queremos más cultura Silvia ¿Qué te ha dado ahora? Elisa No nos conformamos Cultura Reclamamos Relax Que aún nos queda Mucha más por dar Ah Haber empezado por ahí Cultural nací Fantástica Vemos el B Seguimos Viniste Es que atrevida Tiene un espíritu fiestero Tiene un espíritu También de comparaciones Entre situaciones De antes Y situaciones de ahora Pero sobre todo Se basa En intentar buscar La conexión canaria Que todos tenemos A la hora de ir a una fiesta Pónganse las pilitas Porque a ver si las entradas Se acaban Ojalá También te lo digo Y tú te vas a quedar Sin ellas Pero mira yo que tú Sobre todo Para ir viendo El patio de butacas lleno Que eso es una la alegra Luna, luna, luna Los pelos muchachos Luna, luna, luna Es curioso Que hayamos coincidido Tantas veces Quizás signifique algo Lo dudo Sí, no lo creo Con tanta fiesta Nos han entrado ganas De volver a un lugar En el que la música Nunca termina A la ciudad De las estrellas En la que el amor Baila día, sí Y día también La la lan Habrán pasado siete años Pero seguimos Sin superarte Si la piel Se nos ponía De gallina Con escuchar Los primeros acordes De la banda sonora En el cine ¿Cómo vamos Vamos a sobrevivir Al directo De su compositor? Sí, han oído Perfectamente Justin Howitt Ganador de dos premios Oscar Debutará En nuestras islas El creador El creador de la música De la cinta Dirigirá A la orquesta Sinfónica De Tenerife Durante la proyección En versión original Subtitulada en español De la cinta Finmusite ¿Te hemos dicho Ya lo mucho Que te queremos? A veces las corrientes artísticas Se echan de menos Y deciden fusionarse En un espectáculo único Es el caso De la obra multidisciplinar Aletella Música Circo Humor Danza Teatro Los personajes de María Alba y Blasa Nos guiarán en un viaje A lo largo de sus experiencias Vitales como artistas Como mujeres Como nietas Y como madres Madre Sortera Y aquí estoy Porque he venido Este varieté Nos contará sus anhelos Sus temores Y sus deseos Con el blues Como leitmotiv Una obra inspirada Por la búsqueda de la verdad Y por aportar luz Sobre aquello Que está oculto Que comience el show De Las Poderío La Vuelta al Mundo En 80 días Nah Mejor nos pegamos La Vuelta al Mundo En 8 compases 6 conciertos sinfónicos Y 2 de cámara La Joven Orquesta de Canarias Vuelva al ruedo Para cumplir ya 21 veranos A nuestro lado Fuerteventura Lanzarote Gran Canaria Tenerife La Gomera La Palma La Graciosa Y El Hierro En ese orden Irá la gira Por todo el archipiélago Todas ellas Serán testigos Del talento De la batuta De Víctor Pablo Pérez Y de una asombrosa Agrupación De 40 músicos Suban Este globo Sarpa en nada Ay, Mararía Eres ese clásico Que podríamos leer Sin descanso Llevas en nuestras estanterías Más de 50 añitos Y estamos maravillados De tenerte nuevamente Por los escenarios Mararía la de Femés Es la versión escénica De la obra original De Rafael Arosarena Adaptada por el verseador Geray Rodríguez Y dirigida por Mario Vega La pieza nos volverá A hacer reflexionar Sobre todas las Marías Que cayeron en el olvido Uno, tenemos que juntar de nuevo A tu padre y a mi madre Para que se casen ¿Y usted quién es? Yo soy la otra Le dejo yo Que se ha creído El verano es también La fecha de estreno De la nueva película anual De Santiago Segura El gran director taquillero Que tenemos actualmente En el cine español Y que pues desde hace ya Algunos años Pues se ha movido Hacia el terreno Del cine familiar Con sagas Como Padre no hay más que uno Como A todo tren O Vaya vacaciones Ahí se ha movido De aquel cine Un poco más irreverente Que era El de la saga De Torrente Ahora nos llega Este verano Padre no hay más que uno Cuatro Evidentemente cuarta entrega De esta saga Donde volvemos a tener A Santiago Segura Como guionista Productor Director Y protagonista ¿Qué pretendéis vivir con nosotros? Pues no, no pensarías Que os íbamos a echar de casa No voy a poder Habla tú con ellos Acompañado por el reparto Habitual Con Tony Acosta Vuelve a estar Loles León Leo Harlem Incorporamos algunos nombres nuevos También a este Pues creciente reparto De esta saga Y sobre todo Pues mantenemos también A pues todo el grupo De actores infantiles Que vienen acompañando Desde la primera entrega ¡Feliz cumpleaños! Sara, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo? Mira, mira, mira tu madre Es que ni se lo cree ¡Ay, yo me muero! Todos vamos a morir La cuestión es ¿A dónde vamos después de la muerte? En esta cuarta parte La hija mayor de la familia Cumple 18 años Y el día de su cumpleaños Su novio le propone matrimonio Eso va a suponer Pues una catombe Dentro de la familia Y empiezan a surgir Pues bueno Otros pequeños conflictos familiares Alrededor de lo que va a ser Pues la celebración de esta boda Dios mío Dios mío Según dice el director Cada saga Pues se irá manteniendo Mientras siga siendo rentable Mientras siga teniendo El favor del público Así que Pues ya tenemos Esta cuarta entrega De Padre No Hay Más Que Uno Que ya Santiago Segura ha dicho Que seguramente va a haber Una quinta Sabemos que ya está preparando Una nueva entrega De Torrente Y seguramente A todo tren También tendrá Una nueva entrega La fiesta Acaba de empezar Gente fantástica Para mí es un honor Contarles Que una de las compañías Que todos conocemos Que los conocemos Desde el casting Hasta que suben Sus nuevos espectáculos A los escenarios Se va a la península Nada más y nada menos Que con su musical La reina de la fantasía Pues sí Somos nosotros Habemos Teatro Y es un auténtico placer Y un lujo Cruzar el charco Para aterrizar En Triana, Sevilla En su teatro Con nuestro musical Y hablamos de musicales Porque este musical Recorre varias obras Como por ejemplo Mary Poppins El Rey León Frozen Entre otros Una vez más Es un gran logro Que una compañía De teatro musical Llega a la península Lo cual demuestra Que en Canarias Se hacen productos De alta calidad Es un espectáculo familiar Que hará soñar A los más pequeños Y hará recordarles A los más grandes Sus mejores momentos Invenen Soñar De la semilla Aquí está Ahora Te invito a que se pongan cómoda Y que no pasen Pues nada gente Fantástica Nos vemos A regreso Por este maravilloso Archipiélago Canario Les esperamos Supercalizacilificos Día 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 Soy lo más lindo que hay, mi alegría es que tú sonrías, que seas la reina de mi paradise, la, 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 y algún día voy a llenar de sueños tuyas, hay pocos menos hondel de moonlight, le den la vida linda, welcome to my life, oh, ah, na, welcome to my life, ah, na, ah, ah, oh, ah, na.